bienvenidos al canal de guillegs y bueno en este vídeo os traigo una fecha bastante probable en la que podría salir la skin de kratos y su hacha leviathan a la tienda de fornite y bueno podría volver cuando epic games lanza el juego god of war en la epic games story es muy probable ya que encima saldrá en la story de la empresa del juego rn el que va a salir la skin pero bueno la fecha sería el 14 de enero de 2022 una de las fechas más probables después de la salida del juego god of war ragnarok el cual saldrá en 2022 pero sin fecha exacta pero bueno el 14 de enero de 2022 que tampoco falta tanto y sería muy probable porque god of war saldría en la epic games story así que bueno aquí os dejo esta nueva fecha en la que podría salir recuerda de que sólo es una teoría a dios